Bien, explique usted las razones por las cuales fue cambiado el jefe de la Oficina de Administración de la Red Prestacional Rehabilitante, el señor Johnny Silvera Calisto, el 3 de mayo de 2018, designándole al contador público José Carlos Gastelub Herrera, quien accede el cargo el 9 de mayo de 2018, donde se le remueve y nuevamente se le designa al señor José Carlos Gastelub Herrera el 24 de agosto de 2018, hasta el 24 de 2018, en la cual él ha sido cambiado de su lugar, no por la señora Carolina Cabanillas Orna. ¿Usted propuso esta designación o quién la propuso o de repente tuvo mediante un documento para que remover a estas dos personas? Bueno, la salida del anterior jefe de administración, el señor Silvera, era parte de la gestión anterior y se solicitó, o los mismos organismos de la alta dirección consideraron y de común acuerdo que debería ser separado, porque no había hecho los PACA. ¿Puede mencionar quién es la persona que se hizo separado y el cargo que tuvo? El señor Johnny Silvera, y el cargo que tuvo era jefe de la oficina de administración. ¿Y vos, el que fue separado? No, pertenecía a la anterior gestión y yo creo que si esa gestión no ha hecho los PACA, inclusive hasta me dijo que no había personal para hacer los PACA, y yo no sé cómo cuando nosotros hemos dado vuelta a la situación, hemos hecho todos los PACA. Entonces, tenía, es una razón de orden funcional por la que debería salir. Ahora, después, la alta dirección consideró otorgar la jefatura de administración al señor José Gastelú, en un cargo que yo lo considero un interinato, porque él a su vez era el jefe de la gerencia, él era el gerente central de logística. Y entonces, en adición a sus funciones, se le otorgó. Y posteriormente, se nombró a la señora contadora pública, Carolina Cabanilla Sorna, que a la sazón era jefa de la oficina de finanzas, se le nombró, en adición a sus funciones, como jefe de la oficina de administración. Usted menciona al señor Johnny Silvera, ¿no? Sí, ese era el jefe anterior. El ex jefe de la oficina de administración de residencia radiática, ¿no? Que fue, después, ingresó el señor Carlos Gastelú Herrera. Así es. Así es, ¿no? En un interinato, porque él ocupaba el cargo de jefe, gerente central de logística. Y nosotros habíamos pedido que se remueva al funcionario Silvera, entonces lo pusieron en adición a sus funciones de gerente central de logística, como jefe de administración. ¿Quién propuso para promover al señor Johnny Silvera? Nosotros lo propusimos. Nosotros pedimos ese cambio. Ya, entonces... Pero ese cambio era un cambio consensuado, era absolutamente, todos estaban conscientes de que tenía que salir. Entonces, como usted lo conoce al señor Johnny Silvera, ¿no? Si lo puede respondernos, ¿no? Si usted conoce, durante el ejercicio presupuestal del año 2017, se han ejecutado 6.305 compras de bienes estratégicos y no estratégicos, sin proceso de selección. Las adquisiciones dominadas N, por un monto de 140 millones de soles, y en el presente año 2018, se han adquirido bienes bajo la misma modalidad, habiéndose ejecutado 5.704 compras N, por la suma de 95.701.683.21 sol. ¿Tiene conocimiento de esta modalidad? Sí, señor presidente. Yo no podría responder ahí exactamente, porque a pesar de que los documentos señalan lo que usted refiere, pero básicamente cuando no hay PAC, se recurre a las compras de N, porque la salud se tiene que otorgar, la ley general de la salud nos ordena que tenemos que comprar, que proveernos de insumos y de materiales para responder a la salud pública, o a la salud de los pacientes. Este año, que ha habido menos, es producto de que el año pasado solamente ha habido 49 procesos PAC, digamos, en el Plan Anual de Contrataciones del año 2017. Por eso es que lo del 2017 trae como consecuencia lo del 2018. Entonces, por eso es que se recurre a la compra N. Pero, entre paréntesis, la compra N, que son menos de 8 unidades impositivas tributarias, no solamente, o sea, mejor dicho, hay productos que valen menos que eso, y eso no sale a licitación, sino normalmente todas las entidades del Estado, los organismos de contratación, permiten la compra N. Pero al otro año, el 2019, en el que hemos hecho los procesos del PAC, estamos seguros que eso va a bajar dramáticamente, porque ya todo está desde ahora, o por lo menos un 70% comprado mediante licitaciones, concursos públicos, adquisición simplificada, etc., como debe ser. Doctor Liendo, estas compras se hizo sin proceso de selección, ¿tenía conocimiento de esto? Claro, las compras N son sin proceso de selección, solamente hay proceso de selección, lo que está incluido en el plan anual de compras. Y dígame usted, si se hizo el proceso de contratación, usted sabe que está infligiendo una ley. ¿Cómo, señor presidente? Porque la ley que da las contrataciones con el Estado, la 3025, donde también modifica un decreto legislativo, la 1444, fracciona, y no las inscripciones orgánicas de salud. Entonces, ¿está ingiriendo o violando una ley por tipo de contrataciones que hace con el Estado? A ver, yo, o sea, digamos, la misma ley de contrataciones del Estado permite comprar por compras N, lo que sea, lo que tenga un menor valor. Pero, este, si no hay proceso, este, de compras, si no hay PAC, el funcionario médico, el del año pasado, el del anteaño, o ahora, tiene que comprar, este, necesariamente, para poder suplir la atención del paciente, porque si no, estaríamos incursos en, en, en un delito, de abandono de los pacientes, en peligro, ¿no? o negligencia médica. Pero, la, la pregunta es, es, mientras yo tenga procesos PAC, yo estoy defendido, al comprar con procesos N. Pero hay otro hecho, más importante. Una cosa, es comprar, mediante, las famosas compras N, sin PAC, y otra, con PAC, porque me está respaldando, el proceso que está en curso. Hay, entonces, ahí vamos a aclarar las cosas. Usted está tratando de decir, como no había, eh, un proceso PAC, ¿no? usted podría infligir, la ley de contrataciones con el Estado, porque si la ley, la Constitución del Decreto, dice, no, se está infligiendo, porque no, se está haciendo un proceso, sin selección, porque no había un PAC, eso es lo que está tratando de explicar. Yo, lo que le digo es, este, me está hablando de este año. Del 2018, sí. Del 2018. Y las contrataciones que fueron en el 2017, las... No, de las del 2017, digamos, yo le agradecería que me exonere de opinar, pero de las del 2018, las compras N que hemos comprado, es porque son menores, y necesariamente, tienen que comprarse como compras N, y que sí lo autoriza la ley de contrataciones, del Estado, y las otras que hemos comprado, es porque estamos amparados en un proceso, del plan anual de contrataciones. Si usted se basa al PAC 2018, ¿a eso se rige usted las compras? A eso me rijo, y me rijo también a la ley general de salud, que me obliga a atender las necesidades urgentes de los pacientes, y no abandonarlos al peligro. Y usted sugiere que entonces, si no había un PAC 2017, y hizo unas contrataciones sin adquisiciones, sin tipo de proceso de selección, ¿cree que de repente ha habido una falta a la ley del Estado? Yo pienso que no, porque nosotros hemos pedido... No, me refiero al 2017, según su experiencia como gerente. No podría, digamos, hacer un juicio de valor, porque yo creo que mientras hagamos lo que debemos, debemos estar tranquilos, y yo no podría juzgar, porque tampoco no es que no ha habido, ¿no? Han habido 49 PAC, que los hizo la doctora... Arias Cherebe y el doctor Silva, ¿no? ¿Puede repetir los nombres? Arias Cherebe en el 2016, y el doctor Silva en el 2017. ¿Sabía usted, doctor Liendo, que del 28 de diciembre del 2017, hasta el 13 de junio del 2018, no se había designado al jefe de adquisiciones, ¿no? A la red asistencial de rebrate. Usted como gerente responsable ante esta mencionada red, ¿por qué no se designó o se propuso la designación de un responsable de la oficina de adquisiciones? Si es, pero... Espero que depende hasta el día 31 de julio del 2018, la fecha que fue designada el señor Rubers Palacio Lizano, en el cargo, en el cargo, se evidencia que dicha red asistencial no se contaba con el jefe de adquisiciones hasta por seis meses. ¿Puede usted precisar respecto de este tema? Bueno, señor presidente, en orden de mis prerrogativas, yo solamente puedo nombrar a los ejecutivos cinco y ejecutivos seis asistenciales. Los ejecutivos cuatro, ejecutivos tres administrativos, no está en mis competencias. ¿De quién está en su competencia? La gerencia general, E5 y E6 administrativo, y de E4 hasta E1, la gerencia, la presidencia. Ahora... Mencione la presidencia, ¿quién es la presidencia? La preside la doctora Fiorella Molinelli. Digamos, los gerentes de línea, que son médicos, fueron propuestos el mismo día que yo asumí, porque para mí me es no solamente fácil, sino que he trabajado muchos años con los gerentes de línea, entonces yo sé quién reúne o quién no reúne el perfil, y ellos son médicos. Pero para mí no es fácil, este, digamos, este, encontrar a un contador con un perfil que pueda desarrollar esas funciones. Pero sí considero, en honor a la verdad, que el nombramiento, la designación de la, de la señora Carolina Cabanilla Sorna, que yo no la propuse, no la conocía, y fue propuesta por la alta dirección, en honor a la verdad, ha sido un excelente nombramiento y un excelente resultado, que nos ha ayudado como equipo a poder, este, hacer los procesos PAC y a organizar lo mejor posible la, la administración del hospital. Doctor Oliendo, le voy a alcanzar un documento, si es que, el número 69, si lo, ¿lo reconoce usted ese documento? ¿Es la contratación del servicio? ¿Es la contratación del servicio de resonancia magnética, señor presidente? base de su documento, que usted lo firma, conjuntamente, también lo firma el señor, José Carlos Castelluía Herrera, ¿no? Lo firma los dos. Dame la cuadra. No, está bien. Lo tiene él. Sí, señor. Bien, doctor. Voy a preguntarle, base a, a ese documento. Hay una contratación que he hecho, si me permite ese documento, ya que lo vio el doctor, ya, de la cual usted lo firma, ¿no? Que fue, el contrato 69 de 2018, donde hace un contrato con esta empresa, ¿no? Para el resonador magnético, por la suma de 5 millones, ¿no? Y si usted ha visto este contrato, hay una duplicidad de información, que al ser el costo, la sumatoria de este contrato, llega a más de 10 millones. ¿Por qué? Porque en este contrato, de la cual, quiero que le alcance, para que usted lo revise, doctor, si le puede alcanzar al... de partir de cada sedación, para acá, para abajo, hay una duplicidad de costo, de la contratación que tenía la institución, con esta empresa que se llama PDI, creo, si no recuerdo bien. Donde dice el cuadro de sedación, vuelve a duplicar lo mismo en la primera, y así o colgaba en la página del... ¿no? Para hacer el concurso, para que esta empresa sea ganadora. Sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Entonces, la pregunta que le haría, si había una duplicidad de información, porque se está hablando que, al ser la sumatoria, y el contrato que hace con esta empresa, para el resonador magnético, es de 5 millones, y un poco más, pero a ver la sumatoria, llega más o menos aproximada, más de 10 millones de soles, ¿no? Porque hay una duplicidad, de la cantidad de la 852, casi de partir de ahí, donde dice sedación, hacia adelante, hay una duplicidad. Y usted lo ha afirmado, y lo ha afirmado también, el señor, el señor José Carlos Gastelú Herrera. Y dígame, al respecto, ¿qué se ha hecho con ese documento? Porque supuestamente es una entidad, que está especializando, prestando servicio a la institución, y hay una duplicidad de costos. ¿El Estado va a ser responsable de esto, de todos los asegurados? Sí, por supuesto. Bueno, la verdad es que yo no tengo una, yo no tengo una respuesta, en este momento, yo, este, lo único que puedo suponer, es que ha habido un error material, yo lo que voy a hacer, es llegando al hospital, hacer la revisión de, la revisión de los, de este documento, que la verdad es que debe haberse pasado como una, como un error material, este, pero lo que yo sí le puedo decir, es que la resonancia, y acá debe haber funcionarios responsables, este, que deben haber incluido esto, yo no sé, si es que la suma, es, es, es este, el doble, pero la, pero el, el, el monto, el monto, si lo recuerdo, que es, cinco millones, y que cada, y que cada, examen, es de 500 soles, este, por un examen, sin, sin contraste, y 650 con contraste, nosotros hemos tomado, o sea, eso dice el contrato, pero nosotros hemos tomado una, una previsión, de que todos los exámenes con contraste, hacerlos en nuestro resonador, y que los exámenes, sin contraste, sean hechos, este, por la empresa DPI, para evitar problemas, que si se cedó, o no se cedó, o cuánto fue la exposición, del anestesiólogo, que se cedó, pero efectivamente, aquí yo veo, que hay una, hay una, hay una duplicidad, que yo lo voy a revisar, no, no tengo una respuesta correcta, pero estoy seguro, que no ha habido, dolo, y que estará sometida, a la corrección respectiva. Sí doctor, mire, usted es el gerente, usted sabe que esta empresa, tiene un contrato hasta 2020, 2021 creo, si no recuerdo, yo no rehúyo la responsabilidad, de mi firma, si para tener conocimiento, ahí está claro, y yo no rehúyo, yo, lo que voy a hacer, es hacer revisar esto, cuando se dio cuenta usted, doctor Liendo, de este contrato, ahorita, ahora, es la verdad, bien, doctor Liendo, usted conoce, la empresa Salvo, ¿no? Salo, Saloque, ¿no? Reconoce, este testimonio de contrato, que ha hecho con esta empresa, hay un contrato privado, que se firme en el marzo, y es de revisión, Sí, yo no era, yo no era, yo no era gerente del hospital, pero, conoce, tiene conocimiento, porque usted es ahorita el gerente, para que tenga conocimiento del caso, en términos generales, la empresa Saloque, no nos brinda, a nosotros, ningún servicio, a ver, el hospital, los hospitales nacionales, tienen, o sea, la empresa Saloque, lo que brinda en el seguro social, lo que brinda en el seguro social, es almacenaje y distribución logística, o sea, los proveedores le entregan, y él lo distribuye, pero el hospital Rebagliati, no usa, no tiene, esa relación, de contrato, de contrato, lo único, es, que, últimamente, está sirviendo, como un depósito, depósito transitorio, porque los espacios, en los hospitales, de nosotros, ya exceden, pero es que, es como que, los guardan, por unos, por unos días, hasta que, lo devuelven, al almacén hospitalario, del Rebagliati, y de ahí, se distribuye, pero ellos, no nos distribuyen nada, y de ese contrato, no, ignoro, inclusive, el alcance. Sí, porque ese contrato, está para ver, esto son los equipamientos, del hospital, ¿no? Lo que es la parte logística, mercenamiento, distribución de entrega de materiales, en todas las redes, en Lima, y este contrato, disculpe, se ha hecho, recién lo han hecho, en febrero de 2010, por un periodo de 10 años, hasta 2020, pero según, alguna visita y opinadas, no tiene el tipo de almacén, que, de la cual, se está firmando, este testimonio. Ah, sí, pero, digamos, yo no sé, ni a dónde está, el almacén, de Saloc. De Saloc. No, no, de eso no le puedo dar, ningún dato, porque no es esfera, responsabilidad del hospital. No es responsabilidad, el hospital, ni de la parte de la gerencia, ese tipo de contrato. Según yo tengo entendido, Saloc no nos brinda servicios, de almacenamiento, y de logística. Últimamente, han estado almacenando, este, digamos, algún material, que no cabía, y en forma transitoria, en nuestros almacenamientos. Yo no sé quién ha firmado, ese contrato. Eso ha sido, ahí dice, el primero de marzo, yo he ingresado, el 22 de marzo. Pero, como gerente, ¿le informan de este contrato? ¿No le han informado de este contrato? No me han informado. No tenía conocimiento, no tengo conocimiento, del contenido del contrato. Porque esto lo firma el Consejo Directivo de Salud. Ah, pero yo no tengo conocimiento, señor presidente. Muy bien, ¿algún conocida que desea uso de la palabra? Con esta mía, Chiro, Guillermo Martorell, Guillermo Martorell, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Este, doctor Liendo, en el, en el transcurso, digamos, de la, de las audiencias que hemos tenido, o mejor dicho, las entrevistas que hemos tenido con algunos funcionarios de salud, este, nos han dicho que el PAC es una herramienta de gestión primordial en el funcionamiento operativo y atención, consecuente atención a los, a los asegurados, a los pacientes. ¿Usted coincide con esa posición? Sí, es un instrumento de gestión, un instrumento de gestión que permite estimar lo que se necesita, ordenarlo, mensurarlo, este, decantar donde pueda haber exceso, puede haber algo en el almacenamiento, en el almacén, o, o restar cantidades que puedan estar en, con órdenes de compra, es una manera de ordenar y es lo que dice la ley de contrataciones. Entonces, la elaboración del PAC estimativo que se dice es que las áreas usuarias, los servicios médicos, servicios de enfermería, los departamentos, soliciten lo que consideran necesario para el año de sumo médicos, medicamentos, disposición. entonces, de esta manera se ordena y se eleva a AVE, que es un centro de compras, a la gerencia central de logística y a través de la gerencia general los un proceso ordenado que permite, es un proceso ordenado que permite la evaluación, la revaluación y el control de lo que se necesita comprar. también en estas entrevistas que hemos tenido, hemos visto que en el 2016 había creado un programa de PAC de 211, era programado para el 2016, 49 para el 2017 y 169 para el 2018. de eso, entiendo que en el 2016 se hizo el 100%, se fue el 100% de lo programado, en el 2018 ya va, nos dijo el 91 punto y tantos por ciento de lo programado, en el 2017 ¿cuál fue el cuál fue el cáncer de los 46 o 46 en la PAC claro el el 2017 solamente se hicieron 49 procesos de compra, 49 procesos en el 2017 los demás se excluyeron porque creo que eran 115 se excluyeron y quedaron solamente los 49 en el 2016 si hubo 211 pero si se revisa el monto es alrededor de 230 millones de soles y nosotros el PAC de nosotros es de 169 millones no es que han disminuido los requerimientos sino se han reagrupado de una manera distinta en menor número de procesos pero el número del el monto que se va a establecer el monto que se va a establecer es un monto este igual al del 2016 aproximadamente equivalente punto de vista por qué por qué por qué o qué se puede presumir en el hecho de que haya un abastecimiento del hospital vía compras directas compras N y dejar de lado como pasó en el 2017 las compras a través del programa PAC el programa anual de compras entendiendo que con las dificultades definitivamente por montos que tiene una compra directa los volúmenes que requiere el hospital las necesidades que tiene por la priorización en todo caso considerando que que la salud a veces no 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 pues no no espera la atención son emergencias urgencias y necesidades inmediatas entonces entonces de su análisis por qué por qué se dio o qué a qué se puede haber debido a pesar de que usted dice que no tiene juicio de valor pero o no quiere dar juicio de valor pero pero en todo caso por qué por qué por qué por qué por qué esa forma de trabajo el año pasado una